Hola, ¿cómo están? Rocina te tiene algo que te vas a quedar sorprendida. Porque aparte de que te tejemos, cosemos, bordamos, también te voy a dar unos consejos muy prácticos, muy lindos, y que alguien me preguntó que por qué su hijo se iba a ir a vivir a otra ciudad y que le preocupaba qué pasaba con la ropa de su hijo. Yo te voy a dar un consejo práctico, rápido, y que parece que acaba de salir de la planchaduría. Así es que nos vamos al consejo hermoso para ti. Este consejo práctico va para ti, para la persona que me estuvo mandando mensajes y para todas las demás que nos están viendo. Cómo doblar una playera, sobre todo para que quede como si se terminara de planchar. Yo lo único que te aconsejo, que saliendo de la secadora, lo pongas en tu tabla o en tu mesa para doblar ropa. ¿Cómo la debes de poner? Con la parte de enfrente, hacia abajo de la tabla. Y la estiramos. Le damos una alisadita rápido, porque como está calientita la playera, se va a poder acomodar mejor. ¿Y qué empezamos a hacer? Fíjate, normalmente le vamos a dejar 3 centímetros del lado del hombro. Y ahí le damos una doblada hacia adentro, que te quede lo mejor que puedas. Y doblamos la manga. Y nos vamos al otro lado, que también le vamos a dar lo mismo. Aquí le arreglamos lo que son las arruguitas, como está caliente, calientita la tela y la playera. Así te va a quedar. Ahora este es el truco. Dale una dobladita hasta donde empieza la manga. Y enseguida le das una doblada hacia la parte de adelante. Y así te va a quedar, así te va a quedar esta hermosa playera. Y nos vemos en la próxima.